Fue localizado el cuerpo de una persona que presuntamente murió anoche, atropellada por un vehículo sobre el libramiento Riveras del río Atoyac. El hallazgo fue hecho cerca de las 7 horas de la mañana, a la orilla del río, a la altura de la colonia Nuevo México. El cuerpo estaba entre pastizales, corresponde a una persona del sexo masculino y presenta lesiones. Policías municipales realizaron un acordonamiento en el área para permitir el trabajo de investigación del Ministerio Público. La víctima no está identificada. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.